Nusa, Nusa, así vos se me mata, ay si te agarro, ay ay si te agarro Delicia, delicia, así vos se me mata, ay si te agarro, ay ay Guapa, y con mucho amor, carra salvaje Sábado en el baile, todos comenzaron a bailar Yo miré a aquella chica tan linda, tomé coraje y le empecé a hablar Nusa, Nusa, así vos se me mata, ay si te agarro, ay ay Si te agarro, delicia, delicia, así vos se me mata, ay si te agarro, ay Y desde el interior del Uruguay, la garra salvaje Sábado en el baile, no, no, todos comenzaron a bailar Yo miré a aquella chica tan linda, tomé coraje y le empecé a hablar Nusa, Nusa, así vos se me mata, ay si te agarro, ay ay si te agarro Delicia, 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 así vos se me mata, ay si te agarro, ay Y con mucho amor Nusa, Nusa, así vos se me mata, ay si te agarro, ay ay si te agarro Delicia, 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 así vos se me mata, ay si te agarro, ay Llegó la fiesta, llegó el sabor Acá Producciones